Por el que vive en este amor Y llega a ser tú, una bendición Abre el cuello y comenta que todo cambió En la ventana En la ventana Aparece en los delitos de los bravos Puede tu voz darme calor igual que un sol Si tocó un cambio armónico Que todo el mundo cabe en el teléfono Que noche mi corazón Te sobes más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!